No te dejes, ve esta vena, escuchate en line normal que no se nos va a quedar calentado. Buenas. Pues estamos muy... Buenas. Caballero, está caído yo. No, no me requisa. Pero escúchame. Ay. Pero escúchame, eso es de mi tío. No, termílesela. El carro, el carro es de mi tío. Ese, el carro. Ese, ey. Una pata pelada para acá y en Núñez también. No, no, no hay nada. Enchamos una... La vana. Pero usted la está mandando aquí en el carro. No sé qué, eso no se puede, pero uno tiene que... No con precaución ya. Ajá. En el agua de la suave. Bueno, yo voy a decir, coge una montanita de esas de ahí así. Echame una medalla. Ese está aquí. Ajá. A ver, otra parte. En line normal que no se nos va a quedar calentado porque el carro con vosotó un vapor ahí. Ajá, dale pues. Ese estoy manejando. Ahora, lo te voy a demorar. Ajá, dale pues. Aquí yo no voy a demorar, yo no me voy a demorar. Vale. Mi alma solitaria va, va y va. Y dime dónde estás. Y dime dónde estás. Cállate la boca. Y no cantes más. Cállate la boca. Y no cantes más. Cállate la boca. Y no cantes más. Y no cantes más. Y no cantes más. Si se demora, pule vieja, por eso no te andas viajando con él. No puedes. El carretito. Dale. ¿Cómo estamos? Buenas. Buenas. El caballero, está caído yo. Venga acá, señor King. lo que pasa es que yo estoy montado en el carro porque mi tío se jodía y me dijo tenme aquí la cerveza está frita escúcheme él se fue para caminando lo que pasa es que eso es de mi tío eso no es mío voy a mirar para ver si el carro la placa del carro este carro no es de ese momento el papel de espalda para hacer una requisa como flaco usted sentadilla a una sentadilla me favor que está caído mi hijo a otra otra Ay, está caído mi hijo, déjame la cédula, yo ni tengo, como así que usted está manejando, no tiene cédula, que yo no estoy manejando, yo estoy ya aquí sentado, no señor, usted está manejando, yo estoy ya esperándolo, como así que está esperando, o sea que yo que estoy, que es pintado entonces, que yo no lo vi, yo no me di cuenta, y usted nadie te metió por ahí, no, yo no he visto a nadie, yo lo vi a usted tomándose la cerveza, no, yo no estoy tomando, es bien, como así que no, es la palabra de usted contra la mía, y entonces, vamos a hablar entonces, como es que estamos, ¿Qué? Ya llamó, yo no le puedo tirar liga a usted, no, déjame hablar con el comandante para ver, dámelo, 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 dámelo. Anda cuidando el carro ajeno, anda cuidando el carro ajeno, che, Dios mío, Dios mío, que todo salga bien padre, que no, ay Dios mío. Tengo que llamar a la grúa que el comandante no quiere, la que, la grúa para llamar el carro, no señor, no me tocó al marcar, venga acá, escúchame, escúchame, ay Dios mío, la grúa, la cosa. yo no puedo hacer más nada ya no señor pero yo le hice dos millones de pesos no quiero nada no estoy yo con lo que está haciendo pero si usted lo que le gusta es eso como así yo no tengo cerveza yo te dejé olvidando el carro eso te pone de tomón tiene que apagarlo el carro que señora gente se lleva el señor agente el señor iban